¡Se acabó! Uy, estás re Try hard, ¿eh, Canao? ¿Con qué caras le decís Try hard a ella si entrenás hasta mientras dormís, bro? What the fuck Pero donde carajo estoy Y quien carajo es esa morocha que no se corta las uñas hace como 3 años Ah efectivamente Las drogas demoníacas están a otro nivel Pero porque solo estamos las lunas inferiores Y a todo esto porque no está el opresor Rui por ningún lado Pero quien carajo es esa tipa Muestren el debido respeto con la belleza demoníaca más grande del planeta A la pipeta es Musán que carajo Pero desde cuando es mujer no entiendo nada Le pido disculpas señor Musán Es que lo que le habíamos visto así por lo que no sabíamos quien era y Quien carajo te dijo que podías hablar cornuda Acaso lo responden a mis preguntas y nada más Tengo solo una pregunta inferiores Quien es la demonio más hermosa de este mundo Pero que pregunta tan tonta Obviamente la demonio más hermosa es La demonio más hermosa es Quien termina la oración fiera Uy la puta madre creo que la cagé Y en efecto la cagaste Pará, pará un poquito por favor pará Perdóname ok No sé Tamayo, Tamayo es la más hermosa por favor Piedad, piedad La demonio más hermosa en este mundo ¿Es esto una pregunta trampa? ¿Qué es lo que quiere que respondamos? No tengo el IQ suficiente para entender esto Es una pregunta simple ¿Quién es la demonio más hermosa en este mundo? Ay bueno, la verdad es que estoy enterado pero no estoy seguro Porque creo que tanto Nesuco como Daki son dos de los demonios más bellos del anime Pero hay un par más que puede ser que les hagan competencia Por lo que no sabría cómo responder a la pregunta ya que No man, estoy re jodido Esto es jeje Pero no pasa nada Seguro si escapo en este lugar que claramente es controlado a voluntad por él Podré escapar y crear mi propio anime Nos vimos en Disney Ay que pelotudo Eso fue más fácil de lo que ¿Eh? Realmente creo que ustedes son la definición de la inutilidad No pueden ni responder una simple pregunta Esto con las lunas superiores no pasa Pero ¿Qué carajo acaba de pasar? Por última vez ¿Quién es la demonio más hermosa de este mundo? Usted señor Musán ¿No hay demonio más bello en este planeta que usted? Por favor no me mate Prometo responder a todas sus preguntas Si será útil lo juro Por favor, por favorcito ¿Por qué siento que estás diciendo todo esto sin sentirlo? Pero solo porque estás cagado hasta las patas y no quieres morir No, no, se los juro no Es la posta por favorcito No quiero morir ustedes Cerra el culo ¿Cómo te atreves a decir que no tengo la razón? Mereces la muerte y solo por eso ¿Cuáles son tus últimas palabras máquina? En efecto Esto para mí es un sueño hecho realidad Morir a manos de la demonio más hermosa que pisó el planeta en la historia Sus ojos rojos Su pelo peinado y su kimono bien femenino No hay comparación Gracias por dejarme para el final señorita Musán Me caes bien Te voy a dar unos litros de mi hermosa sangre Si no te morís capaz te volvés un poquito más relevante Tu misión es simple Vas a matar a uno de los pilares Y más importante aún Al colorado con aretes re locos Haz esto por mí Y tendrás más de esta sangre todita para ti Ese colorado Si lo mato junto a un pilar Voy a poner tener más de mi droga favorita Si Mientras tanto Colorado Rubio Jabalí Hora del arco del trencito Es hora de ir al trencito mágico Rubio Jabalí Colorado Demon Slayer Demon Slayer ¿Por qué me rompiste tanto las pelotas Para mandar al colorado y a sus amigos Al trencito mágico Shinobu? Ahí pasa que le encomendé mi sueño Y el de mi hermanita Porque me parece un buen tipo Pero el tontito tiene la realidad todita distorsionada Y cree que puede con Musán Jackson Entonces mandándolo al trencito Le vamos a dar una bonita dosis de realidad al tontelo Además Como va el grito Rengoku Y el colorado usa los podercitos de fuego Capaz puede chalar un rato De desarrollar un poquito más un personaje Como el protagonista que es Bueno Morocha No veo Fallas en tu lógica Entendés Veo Porque no veo un carajo Cada día más cómico soy Mientras tanto ¿Qué pasos opresores son esos? Uy ese es el tipazo Mejor lo esquivo para Rouch Clásico opresor pecheando Aunque lo esquivemos Pero ese olor tan peculiar es Eufiera Cambia tus modales Que parecés un demonio así Y así Tanji lo aprovecha Antes de encaminarse En su siguiente aventura De despedirse De todos los personajes Que lo ayudaron Tanto en su entrenamiento Como en su recuperación Y cada persona con la que hablaba Les alegraba el día Porque eso es lo que tiene Nuestro prota bro Este tipo Como ya dije un millón de veces Es la definición de tipazo Y tiene una esencia Y un no sé qué Con las palabras Que deja cualquiera Re alegre Con solo escuchar La voludezis igualitarias que dice Y así Se despide De la simpática hoy Y antes de partir Tenía que despedirse De la silenciosa Canao Eu Canao-chan Me las tomo Vine a despedirme Dale, porfa Decía algo Chau Ay, sus primeras palabras En el anime son a mí Ay, no lo puedo creer ¿Por qué tiraste una monedita Antes de responderme? Chau Dale, contame No seas sortiva Hay una backstory Sobre la moneda O algo así Me encantan las backstory A mí Chau ¿Qué te pasa? ¿Es otro tipo de buguete? Pasa que cuando me bugueo Tengo que tomar alguna decisión Tiro esta monedita Re loca Para decidir qué hacer Recién la tiré Para decidir Si responderte o no Chau No, no, no Canao Eso no es lo que hace Una mujer independiente Una mujer tan fuerte Y empoderada como vos Tiene que poder tomar Sus propias decisiones Sin tener que tirar Una monedita de mierda ¿Quién carajo te dijo Que tiras una monedita Para resolver eso? Tremenda loca esa persona No pasa nada Ya sé Tengo la solución Para desbuguearte Permanentemente Voy a tirar la monedita Y si sale cara Vas a tomar Tus propias decisiones Dependiendo de lo que quiera Tu cocoró Bueno, cagaste Lo lamento Lo intenté Canao Pero la monedita Nunca miente Pero no te rindas Morocha Vos podés Pero pará che La cena no va Si en realidad Sale cara Y puedo empezar a hablar Y... Bueno, entonces Dejá el autismo Y ponete a hablar Que tu voz es súper kawaii Canao-chan Ay, me cerrito Y ya con el entrenamiento De los tres finalizado Era hora del último desafío Para todos El imposible Ya no tan imposible Desafío de las trillillas De los ojos con puntitos El cual logran pasar Gracias a sus montajes De entrenamientos Y despidiéndose de las tres Era momento al fin De emprender su siguiente misión Y aventura ¿Ah? Eu tomio kazan Es fachero guio Para ti colorado Así que tuviste El clásico montaje De entrenamiento Para poder dominar El poderosísimo Poder de respirar, eh Sí Pero quería agradecerte Por salvarme Aquella noche De la locallino Realmente tenías razón Está mal de la cabeza Pero creo que muy en el fondo Es buena tipa Sí Muy rico Todo colorado Pero yo también Tengo una misión Y la renta No se va a pagar sola ¿Te parece picamente? ¡Fa! Y así Los chicos se van Y literalmente En dos segundos Llegaron a su destino Vieja Porque en este anime Manejamos los tiempos Como se nos canta Vieja Porque el relleno Es de regil ¿Qué carajo? ¡El demonio maquinaria! No se preocupen chicos Puede ser más grande Que nosotros Pero tengo la técnica Perfecta para encargar A ver un ponente Como este Eu jabalino Es un demonio Es un tren Cerra la nalga rubio Yo me encargo Ahí te voy con mi Cabezazo de frente Y de esta simpática manera La primera temporada De Kimetsu Lo Shaiba Llega a su fin Con nuestro trío Recuperado Y ya en el lugar Donde se dará Su siguiente Sopilante aventura En la segunda temporada Y primer arco De la misma En el tren Infinito Mágico Reloco Con la aparición Y participación especial Del mismísimo Pilar de fuego El grito Rengoku Y la antagonística Aparición De la luna inferior Número 1 En una temporada Viene Picarda Al igual que la primera Que continuará Este gran anime Con nuestro trío Dinámico Más dinámico Que nunca Y con Nezuko Más dormida Que nunca Tranca palanca Nezuko Que yo Te voy a salvar Hermanita Chuchu 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 El único De los podercitos De fuego Acá Soy yo Y en este arco Lo voy a dejar Más claro Que nunca De los podercitos